Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Fildren y este es un capitulazo más de ofertas de Halloween Y ha llegado el día, ha llegado Epic Games y ha dicho vamos a arrancar, vamos a primerear estas ofertas de Halloween Con algunas promos bastante interesantes, así que vamos a darle una vuelta a eso y vamos a ir anticipando Lo que empieza a venir en esta cuarta y última parte del año, porque si hay que acomodarlo un poco por trimestre Octubre, Noviembre, Diciembre, ya se lo digo, se van a poner re picante, va a haber jugo gratis, va a haber oferta, va a haber re baja Y van a haber un montón de bombas, seguramente, porque ya me las estoy oliendo, que todos queremos saber Tengo ahí 3, 4 noticias que están rompiendo todo, así que las voy a traer en formato shorts Por eso te digo, suscríbete a este canal y dale fuerte a esa campanita de notificaciones todas Así que atento, antes que nada, suscríbanse, no se pierdan nada de eso Y vamos ya mismo a lo que nos compete el día de hoy con Epic Games Store, let's go Bueno, acá estábamos, formato croma random, pero bueno, hoy llega el nuevo croma Con el nuevo croma llega una nueva temporada del canal de Finde, así que Road to 20k suscriptores Muy, muy fuerte, antes del fin de año lo tenemos que lograr y creo que lo vamos a hacer Gente, tenemos oferta de Halloween, si tenemos lo más importante, un cupón de Epic Que mis videos de cupones de Epic este fin de semana explotaron Di a la madre y la madre en coche, no pude hacer el video antes Y mejor, porque ahora se me acaba de conectar con las ofertas de Halloween Así que, ¿qué hacemos? Empalmamos todos juntos Tenemos un cupón de Epic y vamos a ver las mejores ofertas de Halloween para gastar ese cupón ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo les ven? ¡Espectacular! Conéctate y ahorra, conéctate y ahorra, suscríbete a los correos electrónicos de Epic Games Obtén un cupón Epic de 10 dólares ¿Qué hay que hacer básicamente? Tenemos que ir a configuración de tu cuenta en el navegador, fíjense que se nos abre directamente Yo ya estoy logueado, si ustedes no están logueados, se tienen que loguear Obviamente esto lo vamos a cubrir porque son datos personales Pero tenemos que llegar al área de comunicaciones, que en realidad acá dice mensajes Y le tenemos que dar sí, ¿ok? A suscribirse a los correos, darse baja, en el hecho que lo querramos dar de baja Pero hoy nos toca suscribirnos a los correos Entonces le voy a dar acá, pim, listo, ¿ok? Podemos gestionar, pero por el momento dejemos todo Total termina la promo y destilamos eso Así que quédense tranquilos, no pasa nada Y acá nos dice, ya me suscribí, ¿ahora cómo hago? Bueno, ok, te va a llegar un cupón de 10 dólares, como siempre, en las próximas 24 horas No es inmediato Lo que voy a intentar ahora es cerrar Epic Games y volver a abrir a ver si ya llega Recuerden que lo pueden tener ahí, acá abajo, ¿ven? A Epic Y de ahí lo tienen que dar a salir, ¿eh? Clic derecho a salir en la aplicación porque si no, cualquiera Bien, cupones en amarillo Ya ha llegado gente, ya lo tenemos Ya tenemos este cupón en nuestro y ya podemos ver los detalles Es alto que sí, así que no hay ningún tipo de problema Es muy interesante que vengan acá donde le dije su nombre de usuario, cupones Y vengan a ver el cupón y vengan a ver todos los detalles Porque me hacen siempre las mismas preguntas Y yo se las voy a responder ahora todas El cupón solo vale para juegos de 14,99 o más dólares o equivalente en tu región ¿Cómo sé cuál es el equivalente en mi región? Acá hay una lista enorme, ¿sí? Si sos de Estados Unidos, 14,99 Europa, 14,99 Nueva Zelanda, 19,99 Kazajistán, 6,000 Trinidad y Tobago, no sé qué es esto 400, ¿estamos? 399 Fíjense en dónde están, en qué parte del globo están Y revisen esto porque es muy importante ¿Ok? No es lo mismo En Japón, en República Checa ¿Estamos? Bien, ¿esto para qué nos va a servir? Obviamente para comprar juegos Pero ¿qué de los juegos? Solamente juegos No pueden comprar DLC por separado No pueden comprar skin No pueden comprar pago de Fortnite No pueden comprar nada No pueden comprar nada que no sea eso Y tampoco pueden comprar un juego de 5 dólares Con el cupón No pueden comprar un juego de 5 dólares No me puedo comprar The Witcher 3 No me puedo comprar Aftermath Y no me puedo comprar Wolfenstein Aunque entre los tres Me dé 15 dólares Quizás en un futuro Cuando habiliten el carrito de compra Lo podamos hacer Pero por el día de hoy No lo podemos hacer ¿Ok? Tampoco pueden comprar Remnant Donde Haya O GTA V O cualquier juego que salga Menos de 14,99 dólares O equivalente en tu región Creo que se entendió Lo dije 150,000 veces Porque es lo que más Me preguntan Igual me lo van a seguir preguntando Me lo van a dejar en comentarios Se lo voy a seguir respondiendo Bueno, cositas que hay para comprar Nos vamos a meter acá Oferta de Halloween ¿Sí? Fíjense que acá tenemos Un autito de... Acá tenemos gratis Un skin Para Rocket League Se lo digo este mensaje Directamente a mi compañero Y amigo Desde en directo Y su hermano Titino Y a Lemmy también Que jugamos Rocket League Vamos a tener todo esto Vamos a loguearnos hoy En Rocket League ¿Quién te dice que no juguemos un poquito? Tenemos un ruedas de disco demoníaco En EG En Epic Game Store Gente Así que para los amantes de Rocket League Una skinsita gratis Se tienen que loguear al juego ¿Sí? Lo tienen que tener instalado Y loguearse Oferta de... En Epic por lo menos Es lo que entiendo No me la compliquen preguntándome Si en Steam Porque no lo tengo en Steam No tengo idea Pruebenlo Capaz que en Steam también Gente Truco despeluznante Oferta de Halloween 2021 ¿Qué vamos a comprar acá? Vamos a darle al botón Ver toda la oferta Antes que nada Y si todavía no saben Que pueden comprar Me quiero comprar Industria No 5.39 No sale Baldur's Gate No sale 1.60 Ok 14.99 O superior Ok Nos compramos Astria Ascending Que está muy barato Está 983 ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Cómo 983 dólares? ¿Por qué no se j***an estos japoneses? No No En serio Gente ¿Qué les pasa, boludo? ¿Qué les pasa, boludo? Milkan No vas a comprar este juego, eh Voy a Europa Y te reviento a piñas Tenemos una banda De juegos para elegir Muy difícil la elección Del día de hoy Pero todo lo que están acá Lo podés comprar Todo lo que ahí dice 14.99 O superior Lo podés comprar Capaz que tu país diga diferente Ok Pero el filtro está Así que usalo No sea hippie Primero Segundo Puede que los precios Que están viendo ahora mismo En pantalla No sean los mismos Que en tu país Puede que King's Bounty Este 15 dólares En tu país O este 12 Y no lo puedas comprar Y a mi si me aparezca Para comprarlo Puede pasar Porque Epic Games Que ya dije que hay que comprar Siempre que esté barato O tengamos este cupón Para comprar en Epic Games Store Pero ahora voy a hablar De otros 5 Uno que me parece Interesantísimo comprar Que si bien está con Game Pass Y demás Es de Medium ¿Sí? Necesitas mucha máquina Es un juego muy áspero Que pide mucho Pero queda en 8 dólares Un juego de 25 dólares Que quedan 8 dólares No está nada mal Bueno Acá gente me ha chequeé un poquito Necesito que vean toda la pantalla Y como siempre vamos a tener Cómo está el cotizador del dólar Al día de hoy En acá en Argentina Y cuánto nos saldría Este juego Dijimos que De Medium Iba a estar 8,74 dólares Porque le hacemos Un descuento de 10 dólares Que nos va a dar Por El cálculo legal Posta sería 10,32 Por 1,65 Nos queda en 1518 pesos ¿Ok? Eso es lo que va a pagar Final, 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 final Por tu juego Lo que sería similar A 8,74 Por el dólar solidario Que hice El dólar oficial Por 1,65 El dólar venta Y el dólar solidario Está a 172 Por 172,01 1,500 Bueno, 1,500 Está más o menos lo mismo Los centavos de diferencia O los pesos de diferencia Gente, es así 10, 15 pesos de diferencia Más menos 10, 15 pesos Más que eso No hay diferencia ¿Ok? Calcúlenlo de la manera que quieran Si tienen duda Hay 250 mil millones de videos Hablando de esto en el canal Así que gente Ya saben A ver los archivos de este canal Hermoso que le dio tanto Digo yo Capaz no le dio nada Ok Cyberpunk 33% Lo más barato Lo más barato que lo vi yo Desde que Mi memoria Los recuerdo Queda 23 dólares Es un montón de plata ¿Ok? Es un montón de plata Son casi Son casi 4 lucas y media Me parece que Es un montón Y que se consigue más barato Por ejemplo En Steam Juego que siempre recomiendo Death Stranding Gente Para comprar Pero otro juego que sí o sí Tendría que comprar Que es el más barato Comprarlo acá Que en Steam Es Red Dead Redemption 2 No pueden no tonarlo En su biblioteca Gente De acá yo me compré En otras rebajas Este me compré Mafia Y creo que hoy toca el turno De Death Stranding Que la última vez Lo dejé pasar Como ven No hay muchos juegos ¿Si? Pero hay uno que me llamó Considerablemente la atención Y esto va para mi amigo Lemig Lemig Ahora no me acuerdo Si sigue estando Pero siempre está muy caro Tanto en Steam Como en Epic Y ahora se puso Bastante barato Lo mismo con Jedi Fallen Order Queda a 8 dólares Unos 1500 pesos también Este queda Si calculan rápidamente A unos 1700 1800 pesos Y me parece Que esos son Los coronados Watch Dogs Legion No lo puedo recomendar Porque Mi querido amigo Milcam No le gustó Entonces confío mucho En su palabra No sé si va para comprarlo Pero si les puedo recomendar La trilogía de Mafia Sin embargo A mi me parece Que el mejor Es el primero Pero en la trilogía Está más barata Que el primero Entonces te compras Los 3 por 8 con 80 3 juegos Por 8 con 80 De los cuales El último O los dos últimos Son de mundo abierto Bueno El Mafia también Tiene un modo mundo abierto Lo jugamos Lo vimos acá en el canal Entonces Creo que esos serían Para mi Los que a día de hoy Están para comprar Después podemos destildar Ofertas De Halloween Y solo Nos van a quedar Todos los que están Con 14,99 O superior Pero estos están Full price Ok Sin embargo Si querés comprarte Por ejemplo El Far Cry 6 Tenés con esos 10 dólares Es como si estuviera Un 20% de descuento Y un juego Que acaba de salir Lo mismo puede pasar Con Nioh 2 O parecido Menos que un 20% Un 15% aproximadamente El Back 4 Blood Que está gratis En el Game Pass Y con Game Pass Hay que hablar Tengo una noticia Que muchos ya la deben saber Sobre todo los fanáticos Mamma mía Lo que acaba de entrar A Game Pass No lo voy a decir Ok Acá tienen para buscar Un montón más Pero ya no sería El cupón Más la oferta Así que no sería Tope de gama Pueden comprar cosas Como esta Combos supremos Etcétera Etcétera O exclusivos Pero yo no le veo Tanto el sentido Por ejemplo Yo en su momento Me compré Detroit Become Human A 8 dólares Porque estaba A unos 17 Con 99 18 dólares Como está Stranding ahora Bueno gente Una última cosita Que también me quedaba Por ahí en el tintero Decirles Por ejemplo Hagamos de cuenta Que yo me quiero comprar En Mafia Latilogía Ok Compralo ahora ¿Dónde meto el cupón? Gente En el ¿Dónde lo meto? Gente Cuando yo quiera comprar El cupón se pone Automáticamente Si estás haciendo bien Las cosas ¿Qué significa Que estás haciendo bien Las cosas? Significa que El juego Cumple con todos Los requisitos Que estuvimos hablando Hasta ahora Y algunos más Que voy a mencionar Más adelante ¿Sí? Que sale 14,99 más Que no es un DLC Que ping Que pam Ok Si se aplica Automáticamente Este cupón Que dice aplicado Si se aplica Automáticamente Es porque está Bien Están comprando Bien el juego Y ya está aplicado Acá dice Cupón de Epic Menos 10 No tiene que hacer nada Lo hace Epic Automáticamente Quería aclarar Esa salvedad Última También porque Me había quedado Colgadita Gente Creo que con eso Fui bastante claro He hecho Todas las salvedades Había Y por haber Por lo menos De los que yo me acuerdo Seguro Me van a preguntar La primera pregunta Que me hagan Es una que no dije Y voy a decir Claro Me faltó decirle esto Pero no importa Me lo dejan en comentarios Y como siempre Nada Ya saben Yo le voy a responder A todos aquellos Que tengan lógica Por supuesto Los comentarios que me ponen Y que yo no haya respondido En el video Porque si no No lo voy a responder de nuevo Bueno capaz que si Así que gente Eso fue todo Espero que les haya gustado El video Mis recomendaciones Para comprar en estos Halloween Por supuesto Pueden esperarlo Algo que no les dije Fue Hasta cuando dura el cupón Y hasta cuando duran Las ofertas de Halloween Bueno El cupón dura hasta el 16 de noviembre Si Y la oferta de Halloween Termina en el 1 de noviembre Con lo cual Tienen para aprovechar Estos 14 días 13 días Que tienen para aprovechar De oferta de Halloween Y cupón al mismo tiempo Después Ya vendrán otras ofertas No lo sé Y quizás después más adelante Yo creo que en diciembre Nos van a dar Otro cupón de 10 dólares Como fue el año pasado Que fue brutal Porque nos daban Un cupón Más un cupón Más un cupón Más un cupón Era épico En esta campaña No se puede recibir Más de un cupón Algunas cositas también Sutiles que me quedaron Por decirle No se pueden aplicar A juegos en precompra Si compras un juego Y lo reembolsas El cupón no te vuelve Al menos este cupón No te vuelve Y poco más Creo que ahora sí He cubierto la mayoría De los aspectos del cupón Espero que Les sirva Espero que lo puedan usar Y que elijan ese juego Que están esperando Con tantas ansias jugar Y lo puedan jugar Y comprar esta vez Como siempre gente Muchísimas gracias por mirar Si han llegado hasta acá Y les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos Porque como saben En una promo Es por tiempo limitado Y hay más de un colgado Estamos a fin de año La cabeza explota Así que Hacéle acordar a ese amigo Sé copado vos también Para que no se pierda Estas ofertones Y una vez más gracias Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!